¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Yo quería venir porque령bte de estar presente ypractice con los mejores de Chile. Tenía ganas de venir al Futangue y囉jeo que el año pasado fue fecha seklasificatoria al mundial, este año repetía. La carrera es totalmente horrible en comparación a otras carreras que son un poco más técnicas. Los senderos están súper bien marcados, como que te da la confianza y la tranquilidad de que a vas a correr seguro. Había muchos eventos buenos bien organizados en el verano, me creio que este va a empezar a ser cada vez más fuerte como que va a marcar la Pauta. Hay unas máquinas, pero igual no hay que estar un poco, así que en el camino puede pasar muchas cosas. Es un desafío que tomé hace poco. Tengo un dicho por ahí que prefiero correr con leones antes que con ovejas. Así que esta vez el nivel altísimo se va a cumplir mi expectativa. Puedes sentir los árboles y todo lo que pasa y todos están teniendo un buen tiempo. Para mí el trail running es el deporte ideal porque mezclo lo que es correr con el estar en la naturaleza. Me gusta mucho el ambiente, ver tanta gente feliz disfrutando del outdoors, entonces eso me encanta. Siendo adulto ya, volver a jugar con la tierra, caerse, quedar todo embarrado y que no te retes. Me encantó la carrera, un nivelazo de competidora y logré clasificar a Portugal que era lo importante. Cuando empezó el proceso selectivo una de mis metas fue tratar de guiar siempre seleccionados y afortunadamente este ya sería mi cuarto proceso en la selección. Creo que todos deberían venir y hacer esta carrera, al menos una vez, si no dos veces.